Buenas tardes, hemos tenido escasas precipitaciones en el territorio vinero y esto se debe a la influencia de una masa de aire seca que impone las altas presiones migratorias de origen continental que generan condiciones de estabilidad. Como podemos observar en el mapa del tiempo, un sistema frontal que se extiende desde el Atlántico hasta el Golfo de México, este sistema estará desplazándose al este en su porción norte, mientras se mantiene con lento movimiento en el sector sur, quedando como un frente casi estacionario al norte del occidente de Cuba. La cercanía de la banda frontal y un flujo más húmedo de región sur en el occidente estará generando nubosidad y la ocurrencia de aisladas lluvias, por lo que con estas condiciones el pronóstico del tiempo para la madrugada y la mañana es de temperaturas mínimas de 20 grados celsius hacia el interior y 22 grados celsius en zonas costeras. El cielo estará parcialmente nublado con escasas y aisladas lluvias. Los vientos serán variables débiles con velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. En hora de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán valores entre 29 y 30 grados celsius. El cielo estará parcialmente nublado con nublado ocasionales y aisladas lluvias. Los vientos continuarán variables débiles alternando con régimen de brisas marinas y velocidades entre 5 y 20 kilómetros por hora. La mar tendrá poco oleaje en la costa sur y estará tranquila en el recto litoral pinero. En cuanto a la información astronómica, el sol saldrá a las 6 y 48 antes meridiano y se pondrá a las 5 y 48 pasado meridiano. La luna en fase creciente y las mareas altas ocurrirán a las 6 y 20 antes meridiano y la próxima a las 5 y 50 pasado meridiano. En resumen, tarde ligeramente cálida con aisladas lluvias. Hasta aquí esta información. Buenas tardes y hasta un próximo encuentro.